Hola, soy Sergio Céspedes, el papá de Sergio Esteban, y esta es nuestra historia. Pase lo que pase, siempre vamos a estar apoyándolo. Hágalo, trátenlo, hacerlo lo mejor posible. Verlo ahí, como le digo, es un orgullo para uno como padre, ¿verdad? Mientras don Sergio Céspedes maneja los camiones de una distribuidora, su hijo es el juvenil zapricista con más minutos en la apertura. No solo cumple un sueño de infancia, también una promesa que le hizo a su familia. Estamos viendo el partido y él se levantó y dice, papi y mami, ustedes me van a ver ahí en la tele. Le dice mi cosa, Dios quiera, hijo, Dios quiera. Dice, pero pasalo a cámara cuando salgan los titulares, ¿verdad? Pero ahí, no en la banca, decía él. Siendo ese niño que soñaba jugar al fútbol, también compartió en múltiples ocasiones con su papá, en los camiones que manejaba a lo largo del país. Varias veces sí lo llevé a descargar, porque a él, como hablábamos, a él le gustaba, le motivaba mucho la platica, entonces lo enseñamos a que las cosas cuestan. Tres de la mañana nos llevamos para Guanacaste, él se iba conmigo. Oriundo de Santa Bárbara, las largas travesías acompañan a don Sergio en su oficio, pero siempre aprovecha para vivir al máximo cada juego de su hijo en la máxima categoría. No solo ha sido como un hijo, sino como un amigo ahora, ¿verdad? Nos contamos cosas, nos reímos de tanto que hemos pasado cuando estaba pequeño, que lo llevábamos para... Sergio Céspedes vive su primera gran final vestido de zapricista.